A ver que comience ¡Vamos! 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 Vale, hay que escapar con este Está desactivada Esos capullos nos han encerrado Vale, vamos a tener que activar Las dos consolas a la vez para abrirla Yo activo esta Encárgate tú y la del otro lado Vale, ok Ahora mucho mejor Mucho más fluido Vale, vale Perfecto Pues estoy en la En lo de la web En Twitch Studio Haré los directos desde aquí ¡Corre! ¡Muérete! A tomar por culo A mí se me oye bien ¡Curre! Vale, ahora sí El chat ya ni me hace falta en el móvil Tío Me sale en la pantalla ¡Qué chungo! ¡Olé! ¡Olé! Se han comido al tío A ver, vamos a buscar Por los suelos Por las paredes Vale, aquí no hay nasen Vale, aquí no hay nasen Voy a compartir Que no hay compartido Tío Con esto de las pruebas Un segundito Vale, en Twitter También Wet Y el face bus ¿Estás quieta? Sí, sí, sí Estoy quieta Estoy compartiendo En directo Vámonos Voy a hacer una foto Y al Instagram también Instagram Me mola la música, tío Un segundito Un segundito Historia Eh, crear Estamos Estamos En directo Con Alien Hola Siguiente A ver Enlace Momento Y ya casi estoy Voy a copiar Voy a copiarlo Copiar Enlace Y a compartir Ahora tarda, tío Eh A ver si hay un camino Por aquí A ver Joder Se me ha quitado Esto Eh Enlace Ahí Ahí Perfecto Ahora sí Listo Ahora sí que sí Ay Qué alegría De que vaya Bien Esto se supone Que se tiene que abrir ¿No? Gribius Coge el tren Y quédate Esperando Qué tren La musiquita aquí Flipas Hostias Quita 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 Adiós Me cago en la fruta ¿Cuánto quedas? Casi estamos El tránsito Está ahí Delante Esperemos que tu nave Siga ahí Sebastopol No es como te lo esperabas Eh Pues la verdad Es que no Jajaja No tardes mucho Él saldrá Vale 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 va Venga 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 Vale Corre Pues vale Y se lo cargó Vale Vale Entonces tengo que esperar aquí No puedo quedarme aquí Joder Venga Ni te muevas Y mira atrás Vale La musiquita Que va a salir el tío Corre Va 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 Ir a la torre No sé qué Vale Salvada Ahora sí Encuentro un ascensor A Sixxon Communication Mol be Estamos ok Conexión con conexiones A Sixxon Communication Technologies Los servicios de ayuda técnica Y Gemini Exoplanet Solutions Vale Vale Esto está roto Esto necesita algo Subo por aquí Vale Y esto es para esconderse Y el ascensor Y el ascensor Y otro ascensor Voy a guardar aquí Vale A ver qué hay por aquí O no se puede entrar O no se puede entrar Mierda Mierda Me cago en su frutada Coge lo que tiró ella Coge lo que tiró ella Y que ha tirado Que no lo he visto Un sintonizador de acceso Ah vale Una célula de datos Sal Sal de ahí Vale Ellos aparecerán por ahí Es que lo sabía Corre Hasta nunca Y los puedo matar Mirada Están ahí Si con el arma De mantenimiento Que tienes Pero saca el mapa A ver Dónde debes ir Vale Tengo que pasar De la zona A ver Tengo que ir Dónde está El círculo ese Al piso de arriba Lo intentamos matar Venga A la mierda Venga Venga va En cuenta de eficiencias En nuestro sistema de tránsito Le rogamos rellene Uno de nuestros Formulados Esto es por donde He salido A ver Uff Vale Yo había guardado Ahí Vale Tengo que ir A ver dónde lleva esto, tío. Vale, vamos despacito para el piso de arriba. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. A ver. Uy, 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 uy. Mierda. Que joputas. Me cago en todo. Mierda. Venga, va. Mierda. Hostia, esto no lo había visto. Venga, va. F***. F***. ¿Dónde? Joder, es difícil el juego, ¿eh? Vale, pues... Para arriba. ¿Qué pasa si bajo por aquí? A ver... Tengo que ir antes al otro lado. Creo. No te caes, pero no puedes pasar por la habitación, vale. Se abre... Me cago en tus muertos, tío. Que no puedo. ¡Vamos! Aquí habían tornillos o algo. Salimos a la misma zona, creo. A ver si paso, de coño. Sus muertos de la tía. Se me ha olvidado. Jajaja. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados. No se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Estaba... A ver. Eta, no Muy bien, por ese lado Joder No, 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 no A mi hijo No, 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 no No me jodáis Hello Muérete, puto Torre Que se asomen No hace falta matarlos a todos Con uno suficiente Vale No, no, no Vete, 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 vete Acá A lo ratilla A ver Vale Hay que llegar al otro extremo Mierda Que mierda Que mierda No salga por aquí Vale Vale Tira, 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 tira Es que están ahí, tío Vale Ahí hay otro A tomar por culo Estupendo Lo he podido Lo he podido matar Vale Si no me han pegado Niña Esto va No, no va Mierda Mierda Y como se cura Como se cura En este juego, tío Dios que no me fío Por si me sale alguien Buenas, Kiko, primo ¿Qué tal? Estamos en el Alien Insolation ¿No recuerdas lo de crear cosas? Es que nunca he creado Creo Yo me meto por aquí A ver Vale No está el bicho, ¿no? Vale Creo que he sentido un ruido Y me cago Vale Guardemos aquí Si creaste alguna vez Lo que no es Parate Oh, el revólver Aleluya Mal rollo Mal rollo Vale Ahora sí que tenemos que ir Por el agujero ese Creo yo Por aquí tampoco Y por aquí creo que ya he pasado O no Ah, que hay una tarjeta Espérate Vale Vale Ahora sí, ¿no? Buenas, Queen Pues aquí estamos Que por fin Ya lo he hecho ir Estoy en el de Twitch Live Estudio En vez del OBS Vale, esto no Tampoco No sé qué cojones pasa con el OBS Tío Anda Al final lo voy a desinstalar el OBS No sé Empiezas Bengala Y esto Vale Puede que haya algo mal configurado No sé Puede ser Sin verlo Es difícil saberlo Sí Vale Vale Esto da al mismo lugar Pues tiro para abajo No sé Pero yo he tocado muchas cosas Y no va bien Se queda ahí como congelado el juego Cuando empiezo Debes pasar por alguna parte Para colocar la tarjeta Vale Contén Para esconderte Para esconderte Cada espacio Abre el OBS Como administrador Sí Por eso digo Que es súper raro Que no vaya Yo con este juego Tenía que abrirlo Así No sé por qué Rarísimo Ah vale Que había una puerta Aquí Ya ha caído solo Objeto al máximo Vale Vale Cosnizing ¿Has probado si te pasa con más juegos? No Luego lo probaré Porque yo hago Directos en el segundo canal De Youtube Y sí que va Eso es lo que me extraña Juegas en consola No primo Juego en orden Vale Vale Está vacío Objeto al máximo Está ahorrando Para una Switch Sí, sí Pero antes Me voy a comprar Un monitor De estos en plan 4K Pero he visto Por 200 euros Sin datos A tomar por culo De la nave No se sale Vale A ver Concéntrate Detectado acceso No autorizado Cierre de seguridad Iniciado Enferio los controles De seguridad Vale En Game Hay buenos monitores A buen precio Sí, lo sé Pero en Amazon Vi uno por 200 Y tiene buena pinta A ver Vale 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 Este sintonizador Ya funciona Sí, sí Te has hecho El follow Ya Ya estás suscrito A ver Sintoniza con Tal Y tal Y para introducir El código Pues nada Error Mierda Otra vez Porque pone Código incorrecto Tío Tienes que mantenerlo Cuando se vea Y mover Hasta ver El símbolo A ver Ahora sí Aprieto ¿No? Ah, joder A ver Creo que es este Ah, no Joder Ah, vale Este Me cago en la puta Me cago en la puta Trapemos la cosa Esta Eh Creo que es Este No Este Joder Joder ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Son tres símbolos Fíjate Ah, que hay que apretar Tres En vez de uno Una cosa A ver A ver Pero es que solo me deja apretar uno Tío Vale Ah, vale Eh, este Mierda Este 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 Y este Estupendo Oh Bien Uff Venga, va Adhesivo Ya no me cabe A ver A ver A ver Vale Este Este Y este Vale Jeringas ya tengo Vale Vale, ahí hay algo ¿Podrías explicarme por qué corría tanta prisa esto? Un sensor Correcto Ah, vale Es para esconderse A tomar por culo Vámonos de aquí A ver Vale Tenemos que volver Y aquí se podía montar ¿No? Esto de Construir y eso Voy a volver a guardar aquí Había algo en la mesa Para coger Te lo saltaste Vale Vale ¿De aquí? ¿O del otro sitio? A ver Esto Es que ya está al máximo Ah, no Esto Vale Gracias Ah, las mesas grandes Bomba de humo Ok Vale Vale Vale, que había Más cosas Piezas 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 ya no me caben Y ya creo que ya Y esto tampoco No Pues ya creo que no me dejó nada Eh, debes crear cosas Debes crear cosas En mi caso es Círculo de Xbox Ni idea Vale En mi caso sería la B Eh, pero como se crea No lo sé Ah, vale Eh LB Vale Eh, perdona Es a rebe Gracias por los bits Ah, vale 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 Y ahora ¿Y ahora qué? Eh Vale Entonces ¿Qué? Vale Estupendo Vale Guapa Sarita ¿Cómo estás? Rebe ¿Esto qué es? Ah, vale Para cerrar Pues ya tenemos Una curación Muy bien Con calor Aquí en Canarias Por aquí hace un Un tiempo de perros Que flipas Se ha tirado Como Dos semanas O así Lluyendo Y yo Qué asco Ya tenía ganas De coger El solito Sí, sí Aquí también hay ganas Vale Este Este Y este Vale Este sitio Nuevo Aquí no creo Que pongan A interesante Pero bueno Vale Ok Nada Vamos buscando Tío El Sábado Y el Viernes Fui a la Retro Weekend De aquí Dalkoi Es en plan Videojuegos Viejos Comics Junkos Y de todo Y yo Qué guay Y me regalaron Una camiseta Tío El bicho Ya os lo enseñaré Qué hago Hola guapo ¿A qué te vas? Agáchate Y la cosa Es que Hay que ir Pa donde Está Tíralo Pa allá Vamos a meternos Por aquí No Si no Voy a correr Bonita Soy yo Y que alerte Al Puñetero Ese Vale Esto es Donde Está Me he liado ¿Por qué no se abre Esto? Pero si puedo Ir Levantada ¿No? Mierda Mierda Iremos Iremos Despacito Porque no me fío Por aquí se puede No Espero que se haya comido A los que están Ahí arriba Tío Así no Así no los tengo Que matar Yo A ver Este No Mierda Este Este Y este Vale Vale Estos ya estaban Muertos Eso Eso Cómetelos Ahora sí Ir Ir súper lenta Y con cuidado Con el bicho Está por ahí Ya Me dirijo A la muerte A ver Puedo ir Por ahí Atrás Sí Espero Que no esté Por ahí Dispositivo No Tengo que ir Por el peligro Vale Pues arreglemos El ascensor Vale Vale va Nosotros podemos Ay Ay Venga Ay Vale Piratearé El ascensor Vale Uff Bien Hemos pasado De la zona Bienvenido Bienvenido a Sigson Comunication Por favor Inscríbase En detención Hola Me llamo Ripley Amanda Ripley Necesito ayuda Por favor Siéntase Aquí en la atenderá En un instante Normal que Sigson Pierda la clara Tecnológica Y que lo digas Vale Aquí no se puede Madre mía Aquí no se puede Esto tampoco Más androides Más androides No te das cuenta De lo que está pasando Apolo tiene La situación Bajo control Su inscripción Casi se ha completado Déjalo Ya encontraré La manera de entrar Y no se lo aconsejo No les provoques Yo los desmonto Tío Vale Eso es de mucha ayuda Sí Para saber Dónde está el bicho Supongo Nuestro Nuestro manifiesto Total Vale No me apetece No me apetece leer No me apetece leer Sí, hazmela No sepan lo que está pasando No te preocupes Volveré Vale Anula el mecanismo De la puerta Programa los sistemas Para activarlos O desactivarlos En la zona En la que estés Los sistemas Comparten un suministro Energético Limitado Desactivar Sistemas Te permitirá Desviar El suministro Energético Ok Consulta el mapa En la pantalla De la derecha Con tal Para ver La ubicación De los sistemas Locales Vale Vale Pues Eh Cambiar el sistema A ver Y esto Sistema de altavoces Activo Esto lo Lo quito Eh Purificación Del aire Activo Vale Espérate Estoy apretando Ah Coño Y aquí ¿Qué coño Tengo que hacer Tío Si alguien Me explica Si quieres Abrir La puerta Es El ordenador Vale Esto Esto no He puesto Un cierre Manual La puerta Que va El piso De arriba No quiero Ningún accidente Que sepamos Se está pasando Aquí Vale No existe El archivo Nuestro manifiesto Tal Acceso A la puerta Vale Hostia Mierda Pero no me cabe Ya está Ah vale Esta Vale Pues voy a guardar Aquí ¿Cuánto llevo De directo? Vale Se puede abrir Esta Y ya está Vale Yo por si acaso Vale Estos Parecen Duchas O algo Tengo Muchas Piezas Venga Lita Pa' Mí Es con un Seguido Un esquema Vale Etanol No puedo Tengo Muchos Vale Esto Tampoco No hay Naisen Vale Vale Estoy a punto De dejarlo Chicos Vale Aquí Me ha sonado Esto A ver Vale Y ya está Voy a buscar Un guardar Vale Vale Gribius Mañana Igual Después de Cernar Hago Otro Si te quieres Venir Aquí estaremos Control del sistema Ah Mierda Ole Yo creo Que aquí Debería haber Un guardar Brazo mapa Brazo mapa Revolver Revolver Emisor De sonido Bueno Vale. A tomar por culo el hombre. A tomar por culo. A tomar por culo lo pico. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.